El presidente Juan Orlando Hernández entregó 200 becas a igual número de jóvenes de Choluteca, beneficiarios del programa presidencial de becas a la excelencia académica. En el evento el mandatario recalcó los grandes avances que en los últimos tres años se han tenido en materia educativa. Nunca más volvamos a olvidar de qué bache venimos en educación. Nunca olvidemos eso. Antes tal vez se daban al año tal vez 125 días de clase. Antes cualquiera cerraba una escuela y decía la cierro porque aquí yo mando. Y hoy llevamos tres años consecutivos donde no se ha perdido un tan solo día de clase. Para que tengamos más de 200 días de clase es porque los maestros de Honduras se han fajado y han dicho vamos a dar clase como debe ser. Y me aplauso a los docentes de Honduras por eso. Solo en el departamento de Choluteca el gobierno del presidente Hernández ha entregado en dos años 2.858 becas de un total de 22.000 a nivel nacional. Porque yo lo menos que puedo querer y hacer para la gente de mi país son las oportunidades que yo tuve. Y por eso estamos reestructurando todo este sistema. Para que realmente la gente humilde y luchadora cuando mande a sus hijos a la escuela, al kinder, a la escuela y al colegio salgan con otra dimensión de lo que va a ser el resto de su vida. Esta oportunidad se la agradezco al divino creador y honrosamente la voy a echar y le voy a dar lo más que yo pueda para lograr el triunfo y sacar adelante mi país que es lo primordial en esta vida. Voy a utilizarlo en lo que es todo lo que tiene que ver con los útiles escolares, lo que tiene que ver con mis hijas. A veces necesitamos sandalias, cosas que ellas utilizan, medicamentos. En la entrega de las 200 becas a alumnos con excelencia académica de Choluteca, el presidente Hernández fue acompañado por el titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Ricardo Cardona.